Completamos la reflexión del padre Roberto Pini en el cierre de Simplemente Corrientes. Si bien este conocimiento que el hombre puede tener acerca de los orígenes a través de la razón, el Concilio Vaticano, según primero, va a decir que justamente es un conocimiento limitado o pobre, ¿Por qué le falta el dato de lo revelado? La carta a los hebreos dirá, por la fe sabemos que el universo fue creado por la palabra de Dios. Esto es muy importante hoy porque si bien la ciencia y la fe ya no se contraponen, sino que cada una con su método y discurso pueden complementarse e iluminarse mutuamente. Esto es lo que llamamos el diálogo entre fe y razón, que lo ha escrito también Juan Pablo II. Este hombre que por la razón puede afirmar que Dios existe y que el universo ha sido creado por él, y esto da testimonio al libro La Sabiduría, la carta a los romanos y el prólogo del Evangelio de Juan, desde la fe descubre que este Dios, cuando se revela a Israel, no lo hace fuera de la creación y de la historia, sino que al contrario, lo hace en ella y a partir de ella. Él se revela como aquel a quien pertenece todos los pueblos de la tierra, y el Salmo 115, en el versículo 15, va a decir que él hizo el cielo y la tierra. Espero que tengas una muy linda semana, que pases bien junto a tus seres queridos, y para todos aquellos que están solos, que no están acompañados y sobre todo están solos en su enfermedad, en su dolor, la bendición de Dios los protege y lo acompaña, Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.